Y voy por los anuncios que te mencioné al inicio del programa. Tenemos que darle la bienvenida a dos anunciantes nuevos. Uno de ellos es un mayorista de lencería, Andrea Funes. Ella está en el Mar del Plata y apuesta, apuesta a Tandil. ¿Por qué? Porque vos, si querés un ingreso extra, podés vender por catálogo o podés comprar como mayorista para revender en la ciudad. Andrea Funes, está saliendo en este momento el WhatsApp donde vos podés llamar y comunicarte con ella para comenzar a trabajar, a comercializar algunas de las líneas que realmente son preciosas. Tenés lencería, ropa deportiva, tanto de dama como de caballero. Un surtido realmente increíble y con muy, pero muy buenos precios. Y además, tenés la posibilidad de formar tu red o un equipo de vendedoras a tu cargo. Así que oportunidad, lindísima, porque ¿quién no quiere comprarse? Es una prenda que siempre usamos, muy buena calidad y muy buenos precios. Andrea Funes, en Mar del Plata. Y ahí te dejo su celular. ¡Gracias! 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 Gracias.